bonita lleva un montón de meses sin ver a otras cabras porque bueno tuvo un problema aquí de acceso de movilidad que le afectó a la columna y gracias a mucho trabajo se ha recuperado y ahora está conociendo desde ese momento a Angie y esto es muy súper bonito porque ella está muy emocionada y está haciendo un encuentro muy divertido Angie tiene bueno le falta una pezuña a ella la amputaron con un hacha entonces y es mayor tiene unos 11 años con lo cual tampoco tiene tampoco es muy intrépida moviéndose ella se pone un poco nerviosa se puede caer con lo cual se pueden llevar muy bien ellas dos es muy probable que acaben viviendo juntas y bueno y quizás con Fermín que es muy mayor muy fuerte pero muy mayor tiene 14 años entonces ahora mismo mira Angie está ahí como que no quiere como que quiere esto es cosas de cabras que hacen esto para conocerse si veo que va muy a más pues yo les aparte un poquito y otra vez aparte se van conociendo viendo que tienen buenas fuerzas que se llevan bien bonita se protege conmigo y muy bonita es que es muy bonita ella aquí Fermín viene a poner un poquito de orden aquí ya que hay un saltito como realmente puede ya te espetan yo ahora relaja un poquito muy bien muy bien muy bien ya te espetan así y ahora bueno ya que estén ahí en contra te sube bueno entonces bueno estas cosas son así hay que llevar el fruto abajo hay que ser cuidadoso hay que estar ahí un poco pendiente y ahora ya va a dar la vuelta ella me está esquivando todo el rato a la bonita también tiene que ser cuidadosa tenéis que ser cuidadosa os vais a querer mucho y os vais a traer muy bien entonces las cabras es lo que tienen que estos encuentros pues bueno los tienen es su forma de conocerse un poco así de esa manera han llevado mucho tiempo viviendo solo con Fermín con lo cual con lo cual bueno pues se habla un poquillo posesiva de Fermín y dice uy tú que vienes aquí es un poco como Galicia cuando digo Pablo pero luego ya veis que se van súper bien las cabritas es que son así vale a ver un poquito despacito vale ahora relaja un poquito muy bien y tú bonita que tal eh la verdad es que vienes aquí vale así despacito despacito muy bien si ella no quiere no es cuando ella quiere qué bonita quieres tú no eh bonita bueno yo también me toca hacer un poco el tonto porque si no al final no se la reconoce nunca ella aquí es muy de norte ves cuando gira así ella aquí es vulnerable entonces yo aquí caigo un poquito bonita también se tiene que sentir que puede jugar pero tiene que ir ganando confianza ella lleva ha estado mucho tiempo sin moverse ha estado ahora se está recuperando pero se está recuperando levantándose yéndolo un poco no así en plan wow tengo que dar saltos y todo con lo cual lo suyo es que vaya poquito a poco cogiendo musculatura porque claro para hacer esos movimientos pues tienes que tener fuerza para no irte de lado pues como si vas a hacer un quiebra ahí de fundo de lo que sea entonces eso poquito a poco veis que me está buscando yo si me busca es que me derrito pero si te ha encantado si estás poniendo cara de que te ha encantado Angi mira que cara pone Angi si te ha encantado Angi simule con Fermín don Fermín le llamamos mira que bonita eso muy bien protégete tú tienes que tener una zona segura en la que te sientas cómoda y si somos nosotros pues es perfecto con un minuto y con un minuto con un minuto